Edith González, edición especial, primera parte. La persona más importante de tu vida eres tú, Edith González. Artísticamente, Edith sorprendió a todos cuando comenzó un nuevo ciclo en TV Azteca. Ya está en TV Azteca. ¿Cómo están todos? Qué honor volver aquí a la televisión azteca. Yo quiero decirles que yo fui niña del Canal 13 cuando hice Los Miserables. Entrar a la televisión azteca para ella fue como un renacer porque se encontró con gente con la cual ella había estado en sus inicios, digamos. Gente de teatro, directores de cámara increíbles, directores de escena. Entonces ella decía, guau, lo que me faltó en Televisa un poco. En TV Azteca, Edith se reencontró con grandes actores y pudo proyectar su capacidad y madurez histriónica. Protagonizando junto con Mauricio Islas, Cielo Rojo, telenovela que se convirtió en una de las más vendidas a nivel internacional. Ella quería estar en un lugar donde la valoraran y donde le dieran la oportunidad de hacer cosas diferentes. Y Cielo Rojo fue una historia que nos permitió un poco eso. Creo que hay alguien que le da más gusto verte. Bueno, yo los dejo solos para que petiquen. Ahí era donde empezamos a romper un poco el esquema de la novela clásica. Iba encaminándose a querer proyectar más. Ya no me importa ser una niña bonita, una cara bonita. Es una mujer que siempre se reinventaba. Siempre en la búsqueda de proyectos que la desafiaran. En 2013, Edith sorprendió al público al personificar a una víctima de violencia de género. La verdad sufría lo que estaba pasando en ese momento a través de todos los diálogos y las cosas. No había apuntador, no había nada. O sea, la hicieron tan vivencial que tú se las creías. En 2016, Edith González emprendió un nuevo reto actoral al protagonizar en la cadena Telemundo la serie Eva la Trailera. Personaje y concepto similar al creado por la mexicana Rosa Gloria Chagoyán. Su talento para ver más allá y tratar de buscarle otro significado a las escenas, a las cosas, a las formas de hacerlo. En Eva la Trailera era sorprendente. Rosa Gloria Chagoyán y su esposo, el productor Rolando Fernández, entablaron en Estados Unidos una demanda conjunta en contra de Telemundo. La escritora Valentina Párraga y Edith González por plagio de identidad. De repente dicen que en otro lado van a ser Lola la Trailera a otras personas. Tenemos una cosa que se llama personaje de caracterización humana. Eso es un registro. Nadie puede ser Lola la Trailera. La demanda colocó a Edith en medio de una confrontación mediática con Rosa Gloria Chagoyán. Edith y yo nunca hablamos, nunca. Una vez en un evento a mí me dijeron, ella va a manejar los trailers y yo dije, qué barba, qué difícil, no saben lo que se mete. Aquí estoy. Ya decidí que vuelva a ser la reina de la carretera, para que lo oiga todo el mundo. Y díganle a mis enemigos que me tengan miedo porque vuelvo a la ruta, vuelvo a ser Eva la Trailera. Edith era una persona que no se enredaba en los problemas. Se redireccionó a la casa productora, que era Telemundo. A principios de 2019, Rosa Gloria pidió a sus abogados deslindar a Edith González de la demanda, argumentando que solo era la intérprete del personaje. Sin embargo, fue imposible, ya que la querella era conjunta. Edith terminó la serie y se dedicó a pasear con su hija. Y justo al volver de un día de juegos, presentó los primeros síntomas del cáncer. La próxima semana... Se enfrenta al cáncer con una soliza. Esa es mi bestia, la mía, mi bestia de mil brazos. Y le tenemos que aprender a llamar por su nombre. Cáncer, sin miedo. Fue impresionante presentarse en las alfombras rojas también, sin pelo, mostrando lo que son los estragos de las quimioterapias. Está parada ahí frente a nosotros, dándonos una lección. El cáncer cambió muchísimo a Edith González. Y yo nunca he viajado con mi hija en verano a Europa. Yo quiero llevarla. Y pues, no, no, no. Por lo menos que se quede corto ese recuerdo. Los médicos le dijeron, ya hemos llegado al límite. Seguir aquí sería, pues, vida artificial, ¿no? Entonces, Edith dice, es que la visión está tomada. Empezamos una relación de la mano y se quedó dormida de la mano. En sus batallas, Edith González, edición especial, primera parte.